¿Saben por qué mis queridos amigos? Porque, oiga, yo sí creo que estos panas están en peligro. Yo sí creo que están en peligro. Saludos Eduardo, detrás de Cherres hay un largo historial de lavado, dice. Yo sí creo que la aposta está en peligro, bueno, la aposta en sí no, sino sus principales. Y yo sí creo, más allá de un burdo comunicado que puede sacar Fundamedios, o un triste comunicado que pueda sacar la red de periodistas panas. Red de periodistas panas que solamente entre ustedes nomás, ya no importa. Yo sí creo que más allá de eso, sí hay que tomar muy en serio estas cosas y brindarle la seguridad que merecen, tanto Anderson, tanto Vivanco. Creo que un poquito más Anderson, no quiero decir que a Ivánco así haga la entretenida. No, 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 no. Estoy diciendo que a los dos, sin embargo, quien ha presentado y es, creo, que el que maneja la línea del Spotlight no es Luis Eduardo, o es al menos lo que se ve. Luis Eduardo parece que está más en el lado del entretenimiento. Y en el lado del Spotlight está Anderson. Y yo sí creo que merecen seguridad porque la cosa está bien, bien fea, bien, bien fea. Y si alguien ha mostrado el rostro y se ha jugado el pellejo y ha puesto en peligro su propia integridad, han sido ellos. Sí, señor. Por supuesto que sí. Hoy se han ganado epítetos de correístas, no se sientan mal, no tienen por qué sentirse mal, aunque sé que les molesta que les digan eso, aunque no deberían, porque esto es así. Ya luego les dirán otra cosa. Pero los mensajes que han enviado en estas últimas horas, principalmente Anderson, yo sí creo que denota preocupación y no está por demás. Primero el hecho de precisamente revelar a Anderson en sus cuentas personales que Rubén Chérez era amigo de Carrera y el audio. O sea, si alguien puede hablar con, si alguien puede mencionar con autoridad el tema de la investigación es él. Porque ellos lo hicieron. ¿Ok? Y si alguien está preocupado en este momento de lo que le ha pasado a Danilo Carrera, por supuesto que son ellos. Que han revelado y que han mostrado y que han dicho, hermano, están matando a uno de los implicados que hemos denunciado. ¿Y ahora qué pasa? Por eso creo yo que la seguridad, y yo no sé a veces si se peca de seguridad o de confianza, pero no deberían hacerlo. O sea, yo creo que tanto Luis Eduardo como Anderson no deberían jugar a la confianza bruta y absoluta. Lo que ha pasado es grave. Y de hecho, Anderson manda tweets bastante fuertes, ¿no? Como este. ¿A quién le convenía desesperadamente que Rubén Chérez no pudiera hablar? Esa es una pregunta a la yugular. ¿A quién le convenía desesperadamente que Rubén Chérez no pudiera hablar? Exacto. Obviamente lo que está haciendo Anderson es dejando que tú respondas la pregunta. Porque la respuesta es abierta. ¿A quién? ¿A la mafia? ¿Al gobierno? ¿A la ñañería? ¿A Carrera? ¿Qué era pana, cuñado de lazo? ¿A quién? Y a esto te lleva a preguntar quién es el verdadero líder de la mafia, ¿no? Y luego Anderson hoy publicó esto. De exclusiva responsabilidad del gobierno de Guillermo Lazo. ¿Por qué Boscan, por qué Anderson, justamente el día de hoy, retuitea o recomparte lo publicado el 13 de febrero cuando compareció en la comisión y frontalmente dijo que saliendo de esa puerta cuando entregó, ojo, que ellos entregaron la investigación del gran padrino, la vinculación con la mafia albanesa, investigación que también la desarrolla Mónica Palacios. Es una investigación que no es exclusiva de ellos, pero que ellos la han llevado a otros niveles. Criticados por su forma de decirlo, criticados por su forma de revelarlo, agarre su pedazo y a llorar al parque. Pero que haya compartido el día de hoy esto, lo que yo interpreto es que están preocupados y están asustados y deberían. Porque lo que está pasando en este país es horrible. Por eso creo yo que no deberían jugar a la suerte y buscar la seguridad. Ahora, vean lo triste del caso. ¿Quiénes le tienen que dar seguridad? La policía. ¿La policía está capacitada? Muy poco probable que no. Recordemos las palabras de Anderson en aquellos momentos y que justamente hoy, hoy, este, Boscán lo comparte. Quiero dejar en claro que cuando atravesemos esa puerta de la Asamblea Nacional, lo que me sucede a mí, a mi familia, a mis socios de guardo de banco y a su familia, a mi equipo y a su familia, será de exclusiva responsabilidad del gobierno de Guillermo Lazo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿Se acuerdan que yo una vez mencionaba que Anderson le tiene más miedo a Lazo que a la mafia o a Fito? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que él entró a la cárcel y Lazo lanzó un común? O sea, la pugna entre estos dos es brutal, ¿no? O sea, la pelea es brutal. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que es increíble y me pone los pelos de punta saber que Anderson, saber que Boscán le tiene más terror a Lazo que a Fito? Porque ¿entró o conversó con Fito? Obviamente, tampoco estoy exagerando. Pero cuando dice, es responsabilidad del gobierno lo que me pase, y luego conversa con un líder de una banda, o sea, entendamos el contexto de lo que estamos exponiendo. Cuando llegamos al punto y al nivel de que le tenemos terror, más miedo al gobierno y al presidente que a los criminales, estamos jodidos. Porque la pregunta es, entonces, ¿quiénes son los verdaderos criminales? Es horrible. Por eso creo yo, de verdad y de corazón, y sinceramente se los digo, deben tener seguridad. O sea, si alguien debe tener seguridad hoy por hoy rápida y efectiva, de pronto la tienen, y yo no la menciono, pero por lo menos, y si algo tienen que hacer estos gremios de periodistas, es dejarse de mandar comunicados que no tienen nada que ver, que no ayudan en nada, y tomar acciones. Tomar acciones reales. ¿Por qué habría que asesinarlo si según algunos era solo un mal elemento y un fanfarrón? Bueno, ahí Vivanco hace referencia precisamente al tema de cuando Lazo creo que dijo que era un fanfarrón. No recuerdo si era Lazo o era Cucalón. Yo creo que era Lazo que dijo que era un fanfarrón y que era un tipo que hablaba de más. Bueno, hoy el fanfarrón ha sido asesinado. Hoy el fanfarrón ha sido asesinado. Y parece que ahí queda todo, ¿no?